¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad qué sorpresa tan chula tenemos preparada para hoy. Es un huevo sorpresa gigante y mágico, ya veremos por qué, hecho con Play Doh y de protagonista a la guapísima Elena de Avalor. Mirad qué guapa que está. Este es nuestro huevo gigante. Como veis es súper grande y pesa mucho. Me parece que aquí dentro hay unas sorpresitas muy interesantes que me tenéis que ayudar a desvelar, por favor. ¿Qué os parece? ¿Os gusta Elena de Avalor? Seguro que sí, a mí me encanta. Aquí la tenemos, así que venga, si queréis podemos ir poco a poco viendo el interior de este huevo de Play Doh gigante. Así que primero voy a quitar la pegatina de Elena de Avalor. Mirad, aquí está. Qué guapa, ¿verdad? Me encanta el vestido que tiene. Pues aquí tenemos a Elena de Avalor, tan guapa como siempre, y la vamos a poner por aquí. Y ahora voy a hacer una cosa que me encanta, que es empezar a quitar el Play Doh de este huevo sorpresa gigante. ¡Guau! Pero sí es súper grande. ¿Qué habrá aquí dentro? Me parece ver algo rosa. Mirad qué Play Doh más chulo. Está hecho con un montón de colores, ¿habéis visto? Bueno, poco a poco lo voy a ir quitando todo a ver si el huevo empieza a mostrarnos lo que hay en su interior. ¡Qué sorpresa! ¡Qué intriga! ¿Qué será? Poco a poco lo vamos quitando todo y veis qué chulo este Play Doh de tantos colores. Es súper guay. Lo he conseguido mezclando Play Doh de un solo color. Y al final, mirad, me ha salido así de chulo. Me parece súper original. Bueno, voy a seguir quitando el Play Doh de mi huevo de plástico gigante. Así, poco a poco. ¡Qué bien huele el Play Doh, eh! A mí me encanta. Hay gente que no le gusta nada, pero a mí me encanta cómo huele. Poco a poco ya estoy terminando. Este por aquí. Esto por aquí. Y chicos, atención, ya tengo mi huevo sin Play Doh. Y mirad, mirad, dentro se ven un montón de sorpresitas muy chulas. Así que venga, las vamos a sacar y una por una os las voy a ir mostrando. Aquí tenemos esta pelota de goma tan chula de la Patrulla Canina, en concreto de la guapísima Skye. ¡Qué bien bota mi pelota! ¿Habéis visto? Súper bonita, en color rosa. Mirad, si este es Kion, el protagonista de la Guardia del León. Una figura articulada. ¡Qué chula! ¡Y mirad! Aquí también tenemos a Veste, el hipopótamo de la Guardia del León. ¡Qué chula! Esta figura es de plástico duro. Súper bonita, qué guay. Cuántas cosas chulas tiene nuestro huevo. ¡Mirad! Un personaje de la familia Chocolate de Silvanian Families. ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Quién lo sabe? Y aquí tenemos al hermanito. ¡Qué bonito es! Se llama Coco. Y es de la familia Chocolate Rabbit. Y por último tenemos una cosa muy misteriosa. ¿Qué es esto? Está envuelto en un lazo rojo. A ver, voy a ver qué es, porque no tengo ni idea. Debería ser algo de lena de Avalor, porque el huevo era de lena de Avalor, ¿verdad que sí, chicos? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué misterio que habrá aquí dentro! ¡Ah! Parece un pergamino. A ver, voy a desenrollarlo. ¡Ahí va! Pero bueno, es una foto de un playset de figuritas de Elena de Avalor. Pero, ¿yo para qué quiero el papel? Este papel no me sirve para nada. ¡Chicos, voy a hacer magia! ¿Estáis preparados? ¿Sí? Porque aquí tengo mi varita. ¡Mirad, qué chula! Y ahora voy a hacer magia. ¡Vara, varita, haz algo con esta hojita! ¡Toma ya! Hemos convertido el papelito en el playset real de las figuras de Elena de Avalor. Y yo ahora lo voy a abrir y os las voy a ir mostrando una por una. ¡Qué guay! La varita mágica nos ha conseguido este playset tan chuli. ¡Mirad! Aquí tenemos las cuatro figuritas. Con cuatro personajes muy importantes de esta serie. Aquí tenemos a Gabe. Aquí tenemos a Naomi, a Elena y a Mateo. ¿Qué nos gusta más? A mí Elena, porque me encanta su pelo largo y moreno. Y mirad, ya las hemos sacado a todas y os las voy a ir enseñando una por una. Y empezamos con Mateo, que lleva un lazo rojo súper bonito y un chaleco muy, muy guay. Cinturón, pantalones y estas botas. La verdad es que Mateo tiene un gran estilo, ¿verdad que sí? Son figuras articuladas. Se pueden mover en muchísimas posiciones. Mirad, incluso las rodillas se puede flexionar así y así. ¡Súper guay! Y por detrás, la ropita se abrocha con velcro para que se la podamos quitar y poner súper fácilmente. Aquí tenemos a Elena de Avalor, la protagonista, que lleva un vestido rojo y el pelo recogido en una coleta ondulada. Súper chula, porque además se le queda fijada esta coleta. Y el vestido es espectacular. Está súper guapa. Mirad qué guay. ¡Me encanta! También podemos mover los brazos, el cuello, las piernas de Elena. ¿Habéis visto? Súper mona. ¡Qué bonita es, ¿verdad? La vamos a poner aquí y vamos ahora con Naomi, que tiene una melena rubia, muy cortita, pero es súper guapa también, ¿verdad? ¿Y qué me decís del traje que lleva? La falda azul, las botas negras altas, súper guapa. Mirad, se pueden quitar las botitas de todos los personajes también. Y podemos girar su cabecita. Y mirad qué hojazos más bonitos que tiene, ¿verdad que sí? Súper chula esta figurita, me gusta muchísimo. Y por último vamos con Gabriel, que también es muy, muy elegante y que la verdad es que va muy guapo vestido. Mirad qué estilo. Súper bonito, ¿verdad que sí? Me encanta este traje. Pero de estas figuritas, mi favorita es Elena. Me gusta muchísimo el vestido que le han puesto. Aunque mirad estas botas que lleva Gabe, que también son una pasada y que le llegan hasta las rodillas. Súper guays, ¿eh? Muy chulas. También lo podemos sentar, como veis, igual que el resto de sus amiguitos. Así que aquí tenemos nuestras cuatro figuritas del playset de Elena de Avalor que hemos hecho magia y hemos encontrado en el huevo gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!